Hoy la rompo el coño para que me folle el alma Poco me ofrece, valdrá la pena apostar Que más me da, lo que me esconda el karma Si solo seguían por lo que hay detrás Otro que se acaba, empiezo medio roto Me prometo que me querré el doble con el tiempo En poco hemos visto como todo cambia Y las palabras van perdiendo la inocencia Recuerdo a mi hermano cuando veo niños en el parque Detrás de una pelota con la sonrisa más grande Lo puro siempre deja marca, compadre Me decía la abuela, no te olvides, adelante Mientras me cuenta historias de cómo vivían antes Con poco pero felices Por eso seguiremos firmes Contigo hasta el final lo sabes Veo luces o son mis ojos, dices Me he visto hundirme pero aquí flotamos todos Perdiendo el riego apostando todo al rojo Que al fin y al cabo aquí sangramos todos En el barrio vuelven a unirse los lazos No sé si es el tiempo pero aquí pasan los años Apreciamos diferente lo que tanto odiamos Después de todo la vida son cambios Hasta el día que pierda mi propia sombra Y deje de pensar que esta vida hay que disfrutarla Cuando me cueste dar dos pasos pa' abrazarla Será cuando caiga o no sienta nada O no sienta nada O no sienta nada Contigo hasta el final mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!